A ver, ¿quién será que están llamando a la puerta? Veamos quién es. Veamos quién es. Ahí está. Seguro me llamaron desde esa casa. Veamos quién está ahí. Wow, esta casoche está muy bonita. Me encantaría tener una de estas. A ver, toquemos. A mí se me hace que... Un momento, ¿qué? Tiene mi horno. ¡Uy, tiene un migatelorzazo! Pero nadie está. Seguro que todos se fueron. Me están llamando. Smartphone. Hueso. No sé por qué tengo un smartphone. Hueso. ¿Aló? Ah, no. Bien, Juan David. Ya soy tu suscriptor favorito. Ah, ¿el chileno? No, el otro. Y te iba a decir que yo construía esta casa especialmente para ti. Y, por favor, saluda a mí. Ah, vale. Entonces, unos saludos a Super Retro. Saludos a Super Retro. ¿Vale? Vale. Ay, santo Dios. Esta es una casa para mí. Solamente para mí. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y chao. ¡Chao!